Dios, la debe. Ajá, vos, contame. Buenas tardes, sobrinos, ¿cómo están? Aquí estoy con las baterías bien puestas, queriendo platicar algo que no me importa, pero yo lo voy a hablar. Y a mí me vale reata que me critiquen. Mira, hoy que fui a El Salvador, una juventud, vos, con todo el pantalón caído y el calzón se dio hondo a culo, vos. Qué, envergüenzada. O sea, tía, que esa es la moda nueva. Sí, pero no, hombre. Los jóvenes se ponen los... Mira, allá con esa calor, ese, el culo se suda. En El Salvador, dices. En El Salvador, y andar con esos calzoncillos se dio hondo a culo, no, hombre, envergüenzada. ¿Y cómo usted sabe que le gede el culo? Con solo ver, hombre, con que le gede a uno, que no le gede, que no camina tanto. Y a esos que andan en las calles, en ese solazo, vos. En ese solazo. ¿Y no les dijo nada? No, que ganas de jalárselos para que se caen, queden con la... Y eran hombres o mujeres, mujeres. Hombre. 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 Y aquí también vos andas un verbo de gente ahí en las calles con el pantalón que ya se les caen, más los morenos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero para mí, yo que fuera el presidente, ya hubiera quitado eso. No, hay una ley que dice que el que anda el calzón más abajo de la columna le ponen una multa, pero no sé en qué parte. Yo quisiera que... A mí me da cólera ver eso que anda recogiendo pupú por todo lo... Basura, todo con un pantalón arrastrado. Da cólera, ¿verdad? A mí me da no sé qué. Sí, y vos nunca anduviste con eso, con la cola pegada. Nunca, jamás. No. Que me vea en la raya ahí. Y fuera un hijo suyo que le dije... Ah, yo se lo bajo más y le doy vergas, hijos de puta. Gracias a Dios que nunca se han toatuado. Otra cosa, eso de toatuarse, mira. Eso es malo. Hoy estaban diciendo que pega cáncer esa tinta. Sí, siempre he dicho. Dije yo, hoy qué grave voy a decirle a todos esos muchachos y mujeres también que se hacen toatuar. Por favor, no se arruinen la piel. Estamos amenazados aquí que al rato los vamos y cuando los ven todos toatuados los matan. La situación está dura en El Salvador, hijo. Pónganse a pensar. Está duro esto. Este viejo los tiene amenazados que cualquier rato los mandan. Hay que pedirle al Señor que Dios los bendiga por tantos problemas que hay. Esas pérdidas que ha habido en Giusto, en Florida. Ya pedirle al Señor y no andarse toatuando. Hoy sí yo digo que me voy a componer de esto. ¿Por qué hay que pedirle a Dios que Dios los bendiga? Hablando en serio. Tantas promesas los ha hecho y lo cumple. Mira, esto es de afligirse. Ya yo anoche vuelta y vuelta que una niña dijo de que ella quizás como estaba bien grave, dormida, dijo, está Dios, dijo, está la puerta y está un Señor. Dio uno que el fin del mundo ya viene, dijo. Y eso es verdad. Creo usted. Eso es cierto. Hay que pedirle al Señor que Dios los bendiga, que no los vaya a castigar ya tanto. Porque tanta corrupción que hay en este país, por eso Dios los quiere castigar. Sí, cada año se va habiendo más cosas feas. Feas. Señales en el cielo de gracias en la tierra. Sí. Hoy que anduve yo, allá se hizo una rueda como arcoíris redondo y como un pozo. Dije yo, Dios mío, este es de gracias. Porque mi madre decía, cuando hay señales en el cielo, de gracias en la tierra. Es cierto. Y eso es positivo. Allá vieron también, allá vieron que un ángel así, que un ángel, no sé cómo, yo no lo vi, pero varios tomaron fotos que salió un ángel en el cielo. Es como te digo. A veces los de Facebook exageran, la gente que está ahí poniendo cosas, ponen cosas que, montaje. Montaje. Casi es un ángel, pues todavía no se ve. No es de creerlo y... Allá, uno de Intipucá me dijeron a mí, pero yo no les dije, enséñenmelo, ¿por qué dije yo? ¿Para qué? Pero varios vieron. Yo vi eso, que lo estaban tratando de grabar, pero según dijeron que era un montaje. Yo vi ese video que andaba circulando en las redes sociales. Y también hay otro video que anda circulando que está cayendo fuego. en... Oh, sí, es cierto, lo vi yo. está cayendo fuego en Irak, no, en Jerusalén, creo. En Jerusalén. Ajá, que está cayendo fuego. Pero es mentira. Claro, es de una película. oíme, esto que pasó, eso no es mentira, eso es cierto, todo lo que está pasando. Es lo que yo te digo, estamos viendo cosas que nunca hemos visto. Exacto. Dios que los bendiga. Y ahora se ha fijado que entre... ¿Cómo se...? Ahora no defienden a alguien que lo están matando, mejor lo graban y no lo defienden. Hoy, como te digo, no vale nada la vida. Bien, te están matando y la gente riéndose. No dice Julano, lo mató. Bueno, pero también usan las redes sociales para algo bueno. Sí. Por cierto, usted dijo que quería tocar el tema del señor, que creo que muchos han visto el caso donde esto fue en California, en Berkeley, California, que la policía llegó a un muchacho que estaba venido a un muchacho. Ok, yo pico. Entonces, vamos a hablar de eso en cuanto regresemos. Lo vamos a tomar unos 15 segundos. Ya regresamos. Bye. Y regresamos. Tía, vio usted el video donde el muchacho, perdón, la policía llega ahí y le quita, no solo le da un ticket por vender hot dogs sin licencia, sino que le quita la cartera. La cartera con dinero. Mira, hijo de puta. El que andan trabajando buscando la vida, joden. Y al maleante que anda en la calle chupando o robando, no le dicen ni mierda a estos cabrones, mira. Pero mire, tía, no hay mal que por bien no venga. Fíjense que a ese señor le abrieron una cuenta de GoFundMe. No sé cuánto tenía ya que habían recogido en la cuenta. Gracias a Dios, mira. Cómo es Dios, vea. Sí, nosotros somos buenos, somos unidos. Este pobre muchacho haciendo por su vida y hasta la cartera le quitó y el dinero que andaba en la cartera el pobre hombre. Eso no lo hubiera hecho desde el gran fenómeno. Y no digamos cuánto le habrá puesto de multa en el ticket. A saber cuánto el pobrecito. No se ve cuánto le puso, pero me imagino que sus quinientillos a los haber metido. Pero mira cómo es Dios, cómo es Dios el pobre haciendo su vida para mantener su familia y mira cómo le están ayudando al pobre señor. Esas son gente que sí se aplauden porque vienen de países sufridos y él dice supuestamente él trabaja en construcción y después de construcción él salía a vender sus caminos. A vender para tener un extra. Cómo anda luchando por la vida y los maleantes que andan en la calle no les hacen nada. Sí, ahora hay un hombre al hombre trabajador chingan, a la gente trabajadora chingan. Por eso es que yo hablo mierda, mira, por en ver, en ver. Y no que iba a cambiar. Y no que iba a cambiar. Aquí le dice Jenny Leiva, tía, no dice que ya no va a ser malcriada. ¿Ya ves? Me cachimba, vos es pobre hombre vendiendo hot dog y lo chingan. Esta perra ahora, bueno, aquí, en todos los países ahora creo que Jenny quieren que venda a la gente, no sé cómo es que quieren que sobreviva la gente. Si roban, pero aquí tienen licencia, con permiso. Pero el problema es que si van a sacar licencia le piden un montón de papeleo que no alcanza a pedir a la gente. y entonces, en vez de eso dice la gente, Dios que me bendiga, se arriesga. Sí, se arriesga. Así es que, pero está dura esta vida, está dura la vida. Hoy estoy viendo más estricta la vida, por eso yo a todo mundo aconsejo que trabajemos y ahorremos, trabajemos y ahorremos porque ahorita estamos aquí, mañana podemos estar en nuestros países. Tía Efraín le manda saludos, Efraín Gómez le manda saludos. Un saludo, Efraín Gómez, cuídate mucho. Y tan rico que miraban los hot dog, ¿verdad? Sí, pobrecito, no, hasta yo me entojé cuando los vi, fíjate. Pero qué bárbaro, ¿no lo dejaron trabajar al pobre hombre? Y tal está la cartera, ¿crees que no da cólera vos? Yo quizá le voy con un hot dog en la trompa. Luego, mejor humillarse. Sí, sí, lo hizo bien. Porque ellos siempre ganan, uno es que va perdido, los hampapeles, no importa. Pero de cólera, cualquiera da cólera. Da cólera, que en ver que es cachando su vida vos. Y todavía pasa un cerote y diciendo, good job, le dije así todavía. ¿Qué quiere decir? Buen trabajo al policía. O sea que estaba de acuerdo que la policía le quitara. Sería blanco. Blanco, pues claro, eso es lo blanco. No se sabe si era blanco o si era hispano. Bueno, puede ser uno. Mira, Sandra, yo he visto gente que dice, está bueno que saquen tantos indios. Hispana. Y le dije, y usted no es india, y la gran puta, le dije. Y nos salió hablando un salvadoreño de Arizona que estaba bien lo que habían hecho. Qué pedazo de cerote. De quitarle los ventacas a los muchachos. Qué ingrato, no tiene corazón. A él que lo saquen ese hijo de puta, vos te lo juego, ve. Solo porque él ya tiene su puesto acá. Así se hacen varios porque ya son ciudadanos, se hacen otros los cerotes. Gringo, indio, americano. Pedazo de cerote. No se acuerdan cuando vienen ahí comiéndose la misma mierda uno en el camino. García Rina dice, tía, vamos a vender tamales a ver si los dan algún ticket. Ay, vamos a salir hija porque si ya no vendo yo aquí, vamos a tener que salir. Katia Franco dice, pero le recaudamos 57 mil dólares al pobre vendedor. Justicia. Dios nos va a bendecir a todos los que le han ayudado a ese muchacho. Mire, ve qué bonito. Al triple van a recibir ustedes hijas. Ayúdenle, hoy por ti, mañana por mí. A ver, ¿con qué necesidad ese muchacho? El pobre muchacho. A ratura, en de minuto, yo también tía, tal vez me ponen un ticket. Bueno, no, pobrecito. No, pobrecito. Sí, está bueno. Dios sabe lo que hace y Dios es justo. Dios es justo en todo. Le dice Glenda de Ramírez, tía María, era un cerote blanco racista. ¿Verdad que el cerote blanco era? Hijo de la gran puta, esos blancos son más racistas. No dijo que se iba a controlar usted con el vocabulario. ¡Qué verga! Racismo no va a pagar. Mira, ¿crees que no da cólera a vos? Hijo de puta, esos blancos son los más racistas. Me dame ese culo, chéle. Sí, porque fíjate desde que yo trabajo, desde que ya ganó este maestro que está ahorita, hay mucho, la mitad del edificio donde yo trabajo cambiaron. Claro, ya lo ven con una discriminación, fíjate, yo a veces tengo que entrar a las unidades a revisar algo, los boilers y todo eso. A mí me hacen que me quiten los zapatos y me pongan doble gorrito en los pies. Y yo para mí, antes no me lo decían y yo decían. Mira, hijos de la gran puta, como lo están haciendo como que lo ven. Mira, yo ese gusto tuve, te voy a contar. Yo trabajaba en la universidad y dijo la jefa, vamos a ir, dijo, a andar en toda, en donde se siente el presidente de la escuela. Wow. Me va agarrando un retorcijón y yo le digo a una compañera, no hay baño aquí, aquí ni llamar. Di una, a ver qué me había cayido, vaya, dije yo, me cagué, donde se caga el presidente, para reírse la temática, pero a ver, si era allí. Y bien carada. Yo me cagué, no aguantaba. No, pero, pero, no, este, tuve el dicho de eso. decirle que no de entre. Ok. Voy a ir. No, no, yo voy. No. Así es que, ya te digo vos. Sí, pero, tiene razón, es delibre, de los muchachos. Este, tiene razón, lo que usted dice, a Nantes no la metieron presa, usted por ir a ir a desplegar las paredes. No, cagada fue, que no fue cagada. Mire, fíjese que ahí en el edificio, hay una señora, tiene plata, porque ahí solo hay de los que tienen dinero, porque los compran con los niños. cerrar. Entonces, me llamó que le fuera a destapar el toilet. Entonces, a mí no me toca eso, porque yo de la puerta para, de la puerta para afuera, a mí me toca el trabajo, pero de la puerta para adentro, ya es extra, yo lo cargo. Sí. Mire, entro, y yo le dice, porque tenía en el toilet, topado de caca. Sí. El tapado, la viejita. Ajá. Vengo yo, le metí la culebra, y entonces, Ajá. ¿Sabe cuál fue el pago que me dijo? Me sacó una manzana y un guineo, y me dice, este es tu pago. Sí. O sea, esto, toma esto de todo modo, porque esto va incluido en el condo female. Yo le digo, no, esto es aparte. A modo de que, Ajá. el trabajo que yo le hice, de destaparle el toilet, taparle eso, un guineo y una manzana, ¿sabe qué es lo que le dije yo? Que yo no trabajaba por comida, que trabajaba por mi salario. Entonces, Ajá. eso fue problema, con ella, porque, dejólo porque yo no le agarré la manzana y el guineo, me mandó un, me mandó un complejo a la oficina, que yo le había despreciado la comida, y la jefa me hicieron una reunión, me dijeron que, pues como era blanco, pero, ¿cuál era la humillación? Yo me sentí humillado porque me daba una manzana y un guineo, yo no trabajaba, yo no andaba hambre. Está cerrado ahí. Y eso fue lo que le dije yo a ella, que yo no trabajaba por comida, y mi jefa me llamó la atención y... Aquí lo... Perdón. Los dobrinos le están comentando que es la migra que ha venido. ¡Qué puta! Es un amigo, pero dijo que debe esperar. Sí, ahí está abajo. Es que a la tía María, a la tía María, la vienen a visitar. Bueno, por cierto, como hace una hora, vinieron, vino una muchacha de California. de Los Ángeles, que le agradezco yo que me vino a grabar, a ver, a pasear, y ahorita viene uno de Nueva York. Pero es, ay, no más, me dijo que iba a venir. Pues entonces, eso es lo que yo digo. Mira, tanto problema, ya no se soporta. No, ya no. Ya no se soporta, Dios los tiene bien castigados, y tanto castigo que Dios los manda es por eso. Siempre hay problemas de varias magnitudes. Tía, creo que es importante contestarle a muchos sobrinos. Usted tiene bastantes consejos, los que le piden. mujer que viera que ya me tenía pija. Le digo, atiende más a tu mujer. Cuando regresemos, entonces, tía, usted le va a contestar, le va a dar su consejo a los seguidores. Y entonces, tía, ¿cuál es el consejo? La respuesta que le da a su sobrina, que dice que el esposo solo anda viendo a otras mujeres. Bueno, el consejo que le doy, a esos sinvergüenzas que aprecien a su esposa, porque así como ustedes le están poniendo los cuernos, se los pueden poner a usted por el pago que le está dando a su mujer. Porque aquí se paga todo. Si el hombre traiciona a la mujer, al final la mujer traiciona al hombre. Y ahí ya no les va a gustar. Así es que ese es el consejo que yo les doy a todos. Respeto sobre todo, ¿verdad? Respeto, sí. Así es que... Tacos el Toro le dice, saludos, tía, desde Lancaster, California. Saludes a todos. Carmen Argueta le dice, tía María, mándale saludos a mi mamá, que hoy está cumpliendo años. ¿Cómo ella? Se llama Ticha Argueta. Un saludo a Ticha Argueta. Y Virna Pérez le dice, hola, tía María, Sari López también la manda a saludar. Bueno, un saludo. No quería, así es que un saludo. Bueno, vamos a terminar aquí que la tía... Ajá, yo te lo doy después. La tía está distraída aquí. Ajá, eso es lo que yo... un saludo para todos. Blanca Rivera dice, que hay que afilar aquí la cuma. Así es que... Bueno, terminemos entonces, vamos a grabar otro día. Salud. pues entonces, un saludo para todos mis sobrinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!